¡Adiós! ¡Qué cutes son los sobres, Isma! ¡Shh! ¡Adiós! ¡Silencio todo el mundo! Esto es una mierda para... ¿Nos vamos a ver que hay un clic? A ver los demás sabores ¡Abrelo! 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 Ok... A ver... ¡Abrelo! 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 ¡Qué graciosa! ¡Mira! ¡Mira, yo le he quitado algo de ella! ¡Beguita! 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 ¡Mira, se va a morir! ¡Me estás grabando! ¡Sí! ¡Beguita! 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 ¿Esa es en el Prada? No, ese es... Como... El ese como que está comprado, pero me tienen que llegar ¿Esa es? Oye... ¿Lónde está ahí? Esto lo hemos lanzado, pita, pero la tendremos La tendremos La tendremos... ¡Beguita! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eeeyy! ¡No me ha llegado nada, hostias! ¿Es un súper regalazo o no es un súper regalazo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Beguita, ya una regalazo! ¡Beguita! 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 Estính nerviosa y mañana la tengo que exponer! ¡Hija de puta! ¡Tú bien, Zanethú!